Andando en el mar pescando, andando en el mar pesqué A una linda sirenita y de ella me enamoré Andando en el mar pescando, andando en el mar pesqué A una linda sirenita y de ella me enamoré Andando en el mar pescando, alguien se quedó en la red Era un lindo camaroncito y por ella pregunté Andando en el mar pescando, alguien se quedó en la red Era un lindo camaroncito y por ella pregunté Adiós pete, no soy pete, soy pepona ¡Ay! 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 ¡Upa! ¡Anda! ¡Anda! Que se me queda mirando sorprendido el camarón Amigo, ten más cuidado, no es sirena, es sirenón Que se me queda mirando sorprendido el camarón Amigo, ten más cuidado, no es sirena, es sirenón Cuando vayas a pescar, ten cuidado, por favor Pregúntale al camarón si es sirena o sirenón Cuando vayas a pescar allá por el malecón O pescas una sirena, o pescas un sirenón Cuando vayas a pescar, ten cuidado, por favor Pregúntale al camarón si es sirena o sirenón Cuando vayas a pescar allá por el malecón O pescas una sirena, o pescas un sirenón ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije, compadre! ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay! 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 Gracias.